Música Mis amigos de 5 para 6, me encuentro nada más y nada menos que con... Elías Medina, chaparrita Es correcto muchachos, nos encontramos en el Mega 2013 ¿Cómo te sientes de estar una vez más aquí en Aguascalientes? ¿Cómo te recibe la gente? No, bien contento y la verdad bien agradecido con la gente que de verdad me han abrazado, muy bonito y qué te puedo decir, yo encantado La verdad es que toda la gente de aquí de Aguascalientes te esperaba con muchas ansias porque ya hay varios éxitos en la radio sonando ¿Y cómo te sientes aparte de eso? Bueno, pues no me puedo sentir más que contento, muy feliz porque estoy viviendo un sueño Tú sabes que para nosotros esto es un sueño y la verdad es que lo estamos viviendo al máximo Es correcto, mira nada más que la gente se sabe tus canciones Al escucharlo, ¿cómo te sientes? Para mí es muy satisfactorio que la gente conozca mis canciones No nada más las que yo canto, sino también las que le he compuesto a otras agrupaciones Y eso para mí es muy bonito porque la gente aparte ya le pone una cara al compositor Y la verdad para uno es una satisfacción muy grande Oye, artistas reconocidos a los que tú les has compuesto, por ejemplo Platícanos de algunas agrupaciones a las que las has compuesto Bueno, pues Pesado, La Leyenda, El Chapo de Sinaloa, Cardenales, Bronco Bastante grupos, La Auténtica de Jaregas Muchos grupos que nos han hecho a favor de grabar canciones Y que la gente pues las ha hecho éxitos y yo agradecido con ellos La Auténtica de Jaregas Para ahora, para la feria, si sabes que viene la feria, ¿verdad? Claro que sí, créanme que vamos a andar por acá Mira, nada más, ¿nos vamos a ir a bailar o algo? Vamos a bailar, vamos a agarrar fiestas para que vean lo que es andar con Elías Medina Oye, ¿tienes algún proyecto en puerta, algo, una nueva producción? Ahorita estamos todavía terminando de promocionar este sencillo que se llama Yo También Y pues si Dios quiere ya estamos con la nueva producción a partir del verano de este 2013 Para que la esperen Es correcto, pues muchísimas gracias por haber venido Elías Esto fue Jessy la Vaquerita con Elías Medina No te pierdas, cinco para las seis Lunes, miércoles y viernes, seis de la tarde Esto es Ultratelevisión Ultratelevisión Aguascalientes Aquí, donde tú vives